Atención, este miércoles 24 de mayo, 23 horas, víctimas de feriado, encendemos la máquina del tiempo y te llevamos a las vistas de las discos más bailadas del oeste, la noche de los DJs. Nexo Club abre sus puertas para llevarte de vuelta a los 80. DJ Mario Perón, Marcelo Topian, Diego Weber, Llega la noche más retro de Buenos Aires y no te la podés perder. Fiesta Retro 70, 80 y 90, exclusivo para mayores. Nexo Club, acceso oeste, 5259 Moreno, Buenos Aires. Miércoles 24 de mayo, 23 horas.